¿Dónde estás, Débora? ¿Dónde estás? ¡Mamá, ahí vuelve el tren! ¡Mamá, da una vuelta, mira! ¡Uy, me mareé! ¡Va a dar una vuelta! Estamos en el trencito. ¿Dónde estás, Débora? ¿Dónde estás, Joshua? ¡Uhhh! ¡Merecimiento! 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 Segunda, Débora. ¡El tren! ¡Ay, me salgo! ¡Abo dar dos vueltas! ¡Abo dar dos vueltas, señor camarada! ¡No, mil vueltas, señor! ¡Abo dar dos vueltas, señor! ¡Echo, S Georgia! ¡Abo dar dos vueltas! ¡Abo dar dos vueltas! ¡Echo, Susja! Echíto! ¡Échíto! ¡Necesito! 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 Una segunda vuelta ¿Ya está grabando? ¡No quiere bajarme! ¡Cuidado! ¡Sáquenme! ¡No nos queremos bajar! ¡Ehhh! ¡Tres manos! ¡Eso es ingratable! ¡No va a caer!